Esta es la historia de un mago llamado Atwood, nacido en un pueblo pequeño en las afueras de Terraria. Atwood es un joven promesa que tenía un sueño, y era convertirse en uno de los mejores magos del mundo terrariano. Esto para poder salvar a su pueblo de la destrucción inminente de un demonio llamado Dusking, el cual los tiene condenados siendo esclavos por motivos aún incomprensibles para él. Este sueño por querer ser el mejor mago surgió hace muchísimo tiempo, cuando Dusking atacó a su pueblo por primera vez trayendo el caos y la destrucción a su pequeño pueblo. Y con esto, los padres del joven promesa perecieron intentando salvar la vida de su amado hijo, Atwood, el cual quedó huérfano. El niño huérfano fue recogido y criado por un alquimista de nombre Asriel, el cual es como un padre para él. Le enseñó todo lo que sabe y lo convirtió en el hombre que es. Responsable, valiente y con un ideal. Ideal que está a punto de perseguir. Oh, cielo, eso es tardísimo. Asriel debe estar fuera. Un buen mago no duerme tanto tiempo. Debo ponerme a practicar. Uy, pero antes debería desayunar algo. Tengo muchísima hambre. Pero, ¿qué demonios ha sido eso? Asriel, ¿qué ha sido eso? Ah, lo lamento. De nuevo he causado una explosión. Sigo trabajando en el arma definitiva, pero aún no lo consigo. Es difícil, pero no imposible. Tú dame unos días, no te preocupes, es cuestión de tiempo. Por cierto, Atwood, mañana es tu cumpleaños número 20 y te tengo lista una sorpresa. ¿Qué? No puedo esperar más. Dime qué es. No, nada de eso. Sé paciente, hijo. Mañana será el gran día. Ah, bueno. Me pondré a entrenar. No puedo permitirme descansar un momento. Debo mejorar mis habilidades para lograr ser el mejor mago. Ha sido un día muy cansado. Pero, ahora que lo pienso, ¿qué habrá querido decir Asriel con Mañana es el gran día? No puedo esperar más a que sea mañana. Sí, hoy es mi cumpleaños número 20. Estoy muy emocionado. Buenos días, Asriel. ¿Cómo has dormido? Buen día, Atwood. Veo que estás muy animado. Antes que nada, permíteme felicitarte. Hoy se cumplen 20 años de tu nacimiento. Es increíble cómo pasa el tiempo. ¿No lo crees? Sí, bueno. Estoy emocionado por mis 20 años, aunque debo confesarte que estoy más emocionado por saber cuál es la sorpresa que me tenías preparada. Ahora sí, ¿ya me puedes decir qué es? Bueno. Es tiempo de hacerlo. Verás. Hay algo muy importante que no te he contado aún. Y es tiempo de hacerlo. Yo conocí a tu abuelo. Él y yo éramos muy buenos amigos. Tu abuelo fue uno de los mejores magos de toda la región en su época. Y él sabía que algún día pasaría. ¿Pero a qué te refieres con que pasaría, Asriel? La esclavización del pueblo. Él sabía que Duskin condenaría a nuestro pueblo. Sin embargo, él ya era muy viejo. Duskin atacó en el momento más inesperado para tu abuelo, dejándolo completamente fuera de combate y asimismo, condenando a nuestro pueblo, dejando caos y destrucción. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la sorpresa que mencionaste ayer? Eh, sí, bueno. Tu abuelo dejó una carta para ti. Me dijo que te la diera el día que cumplieras 20 años. Por eso me vi forzado a no comentarte nada hasta ahora. Lo lamento. No hubiera querido ocultarte nada. Solo quería honrar la palabra de tu abuelo siguiéndola al pie de la letra. Aquí está. Es toda tuya. Querido Adwood, permíteme presentarme. Mi nombre es Angus y soy tu abuelo, padre de tu padre. Antes que nada quisiera pedirte una disculpa. No pude hacer nada para evitar la esclavización de Duskin. Soy muy viejo y me tomó por sorpresa. Sabía que vendría, mas no sabía cuándo. Quiero que sepas que si estás leyendo esta carta es porque no lo conseguí. Me he marchado en busca de Duskin. Te he dejado en buenas manos. Conozco a Azriel hace muchísimos años. Es como un hermano para mí. Si le he pedido que guarde esta carta por casi 20 años es por algo. Ahora estás en edad para enfrentarte a él. Confío en ti y en tus habilidades. Y nuestro pequeño pueblo, o bueno, lo que queda de él, está en tus manos. Llevas la sangre de mago en las venas. Quiero que sepas que te he dejado como herencia todas mis pertenencias. Créeme que las necesitarás. Duskin no será fácil, pero de nueva cuenta, confío en que lo lograrás. El primer paso es ir en busca de la mazmorra. He dejado un cofre para ti, el cual contiene lo necesario para que puedas emprender tu viaje en busca de Duskin. Cuando lo encuentres, sabrás qué hacer. Hasta entonces, ¿te quiere? Tu abuelo. ¿Pero qué? Tu abuelo era una persona increíble. Atwood. Lamentablemente, no sé si esté vivo o muerto. Ahora debes hacer lo que ha pedido tu abuelo. Debes dirigirte a la mazmorra donde te ha dejado algunas pertenencias. Pero hay algo más que debes de saber. Para poder acceder al cofre, deberás eliminar la maldición que dejó tu abuelo. Esto lo hizo para que ninguna otra persona pudiera entrar más que tú. Él confió en que tú podrías eliminar la maldición fácilmente. Él jamás haría algo que te dañara. Bien, pero ¿cómo debo hacerlo? Debes ir en punto de las 7.30 pm, cuando caiga la noche. Ahí habrá un anciano al cual debes liberar de la maldición. Una vez que destruyas la maldición, podrás acceder a la mazmorra. Y Atwood, al igual que tu abuelo, confío en ti. Gracias, Azriel. Sabes que te quiero como si fueras mi padre. Tú me criaste y ahora mi deber es liberar nuestro pueblo de las garras de ese demonio. La cosa ahora es, ¿cómo llegaré a la mazmorra? Oh, ya sé. Le preguntaré a Edward. Seguro él sabe cómo. Aprovechando, le pediré a su esposa que me venda un par de pociones para el camino. ¿Qué tal, Edward? ¿Cómo va todo? Hola, Atwood. Me alegro de verte. Todo marcha de maravilla. Qué gusto, amigo. Por cierto, quería preguntarte si sabes dónde está la mazmorra. Debo ir allá lo más pronto posible. Uy, amigo. Sé dónde queda, pero tardarás días en llegar. Está a las afueras del mundo terrariano. Pocos han ido por esos lugares. Si vas, te recomiendo que lo hagas cuanto antes, para evitar que la noche te agarre en el desierto. Si se hace de noche y aún no sales del desierto, te recomiendo acampar y no salir. Es un sitio muy peligroso. Saliendo del desierto, caminarás mucho aún, hasta llegar a las afueras congeladas. Es un bosque nevado. Pero esto no es lo peor, amigo. Pasando las afueras congeladas, entrarás en la zona oscura. Un lugar absorbido por la corrupción en su máximo esplendor. Un sitio en el que no me gustaría estar. Y, obviamente, tampoco me gustaría que tú estuvieras. Si vas, prométeme que tendrás mucho cuidado, Atwood. Pasando la zona oscura, llegarás a la mazmorra. Es un viaje muy largo. Oh, cielos. Es más complicado llegar allá de lo que pensé. En fin. Si quiero llegar pronto, debo irme ahora mismo. Muchas gracias por ayudarme, Edward. Aprovechando, le compraré unas pociones a tu esposa, si no te molesta. Oh, claro que no. Estoy en el piso de arriba. Sube con confianza. Hola, Agnes. ¿Cuánto tiempo? Me preguntaba si tenías combinaciones mágicas y de resistencia. Quisiera llevarme algunas. Claro que sí, Atwood. Dame un segundo. Seymour, hijo, hazme un favor y trae las combinaciones mágicas y de resistencia, por favor. Son para Atwood. Claro, madre. Ya voy. Aquí tienes, Atwood. Oh, gracias, Seymour. Igual a ti muchas gracias, Agnes. Debo irme. Un largo viaje me espera. Y así es como Atwood emprendió su viaje a las afueras del mundo terrariano. En busca de la mazmorra, para cumplir los mandatos de su abuelo y así, poder librar a su pueblo de la esclavización de Dusking. Pasó días enteros caminando. Pasando hambres, tormentas y lluvias. Enfrentando enemigos. Y lo peor de todo, enfrentando la soledad. La pregunta aquí es, ¿qué le depara el destino a Atwood? ¿Lo conseguirá acaso? Lo averiguaremos en el próximo capítulo de esta historia llamada Atwood, la historia de un mago terrariano. Hace dos días fue el cumpleaños número 20 de Atwood. Si todo salió según lo planeado, él debería estar en camino a la mazmorra ahora mismo. Espero no tardar de mucho. Llevo casi 20 años prisionero en este calabozo y nada me haría más feliz que poder conocer a mi nieto. No lo olvides Atwood, confío en ti y el futuro del mundo terrariano está en tus manos.